La señorita su pierna está mal Tiene que llevarle con cuidado en camilla Su pierna Su pierna en camilla sería López ¿Qué pasa? ¿Cómo se han chocado? Yo estaba viniendo y la moto le he tocado así Ahí me he atravesado yo ¿Se han chocado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. A ver un capítulo. y la cabecita al otro lado la cabecita ya está ahí tapenlo no lo destapen más abridita ah sí, muy bien